¡Sigue, sigue! Ahí no hay quien la pare, ahí vemos cómo acomete, nos ha faltado una tarjeta amarilla ahí sobre Alstad, en esa acción sobre Mangués, sí, ha habido exclusión. Dos minutos para la dorsal número 5, para Ide Alstad, que ya tenía una amarilla. Serbia, nos dice el jefe de prensa de las guerreras, Luis Malvar, qué tranquilidad, de momento prudencia. El lanzamiento ahora de Marta Mangués se ha estrellado en el poste. Qué pena, Ángel, porque habían vuelto a encontrar un carril de penetración, ahora por el lado contrario, entre exterior y segundo, bravísima la penetración de Marta Mangués, la mala suerte que se ceba con el atón. Va a jugar con velocidad a la contra, décimo tercera pérdida de balón de España, el balón que acaba. Golpe franco. Golpe franco de Marta Mangués, buena defensa ahí de la Pantera. Es imponiendo con esa salida del segundo lo suficiente para que el balón fuera para España. Ahí va Marta Mangués, golazo, golazo, golazo de la Pantera, 13-12. Sensacional. Marco Choco. El 50% de esta acción para esta mujer, para Alessandrina Cabral, cómo fija a Ángel y el resto para quién, para la bravísima Marta Mangués, que con esa penetración consigue batir. No ha podido Noruega irse de tres, ahí está Shandy, Shandy con Macarena, Macarena con Shandy, Shandy buscando otra vez a Macarena. Primera brazo de levantado de los colegiados, Marta Mangués, golazo, 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 golazo. Golazo de Marta Mangués, el tercero de la Pantera. Te iba a comentar precisamente, este es el segundo aviso del partido para uno, para cada equipo en lo que llevamos, quiero decir que el nivel de juego y el ritmo es tan largo. Cuando España con Nerea, Macarena Aguilar y Marta Mangués, la primera línea, ahí van Nerea, vamos Nere, busca ahí a Marta, Marta con potencia y Lunde, estaba dentro, había entrado, bueno pues gol de Marta. Gana Solberg, sus primeros minutos en un Mundial y de momento su primer gol en la máxima competición, ahí está Marta Mangués y esto deben ser dos minutos efectivamente para Mollit. Trabajar a las cinco jugadoras de Noruega, no precipitarse, no entran en ese juego de velocidad que pretende. El empineado con Macarena Aguilar, Shandy cabral, Marta y la parada de Lunde, la primera que no es efectiva, sí, la primera que no es efectiva de la Noruega porque le da golpe franco a España todavía. Esa acción de continua promoción en la que se han hecho con un hotel, con el viaje y las entradas de los partidos y llevan por eso ese distintivo colgado como si fuera una acreditación oficial que llevan los periodistas. Pues Tamara, muchas gracias por la información. Sí señor, ya sabemos que tenemos amigos en esto del Twitter. Ahí está Marta Mangués que recibe el galardón como mejor jugadora del equipo español. Ha hecho cuatro goles Marta Mangués de ocho lanzamientos para la jugadora canaria que milita en el Fleury francés. Marta Mangués, chocó. Hemos visto ya a Carmen Martín con la mano derecha. Cuando ya Marta con Macarena Aguilar, ahí aparece Shandy de nuevo. Marta, vamos a ver qué hace la pantera de Telde. Ha recibido el golpe franco de su defensora. Dorsal número cuatro, Mónica Estakowska. Bueno, uno de las... El jugador del Ecuador de este primer periodo, jugando Macarena Aguilar con Shandy. Ahí va Maca, de nuevo Shandy, circulando primera línea con Marta Mangués. Shandy buscando a la pantera, balón para... Ella misma finaliza con rabia, marca de la casa, una jugada típica de Choco. Bueno y importante además que Marta inaugure su marcador, rompa esa inercia negativa que tenía recogido ese rebote importante a sus manos. Uno contra uno, seis metros y por debajo... Lo cuento, aunque el marcador sí que es un gol. Otro golpe franco favorable para España en ese intento de Marta de llegar a los... Seiona a Voitias, una Voitias máxima goleadora. Vamos a verlo ahí, mira, mira, mira. En el ángulo inverso se ve clarísimo. Ahí derriba. Ya me han pillado ahí, eh, con el cariño a los helados. Derriba con la mano izquierda. Decíamos que una Voitias que es la máxima goleadora de su equipo del Lublin. Sí, pero es a cinco en la primera mitad. Marta lanza al traves año y deberían ser siete metros, pero no. Golpe franco han pitado. Golpe franco simplemente de los colegiados cubaitíes. Marta que se lo mira con el gesto de Marta significativo, eh. Sí, sí, sí. De sacar ahí con lo que han pitado. Madre mía. Bueno, pues están... Y Dragan Naczewski de Macedonia. Suponemos que ante los serbios tuvieron trabajo ardo y duro en las reuniones para corregir detalles. Ahí pierde España ese balón. El octavo de las guerreras contra golpea Polonia. Bien Marta, bien Marta. Y Marta disuadiendo, pero... Bien Marta. Fantástica la defensa de la Pantera, como no podía ser de otro modo. Cómo replegó, con cuánta valentía. Ahí vemos cómo llega rápidamente y se pone delante de Niedicek. Golpea para golpe franco. Dice aquí no va a haber goles fáciles, que queda poquito tiempo. Y no queremos sorpresas. Cómo lucha por ese balón importantísimo la raza, la garra de este equipo de español que no se deja en ningún momento... Amedrentar. ...en la zona central. Marta Mangué. Golazo, 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 golazo. De la Pantera que sonríe porque esto puede ser definitivo. Más cinco y quedan cuatro minutos para el final. Pletórica Marta Mangué en este segundo tiempo, en defensa, en ataque, como se aprovecha del... ...una victoria que puede valer para, como mínimo, asegurar la segunda plaza de este grupo. Marta López, la malvagueña del Freire, un décimo gol en este Mundial. Qué salida desde el extremo de derecho. Mejor pérdida otra de Angola, Iván Diez, opositando a M... Ahí va Nayar de Goscue, y llega el 900 de Marta Mangué como internacional en esta acción. En tromba, la asistencia de Marta López y el gol de la Pantera. Brillantísima la asistencia, mano izquierda. Llevan cuatro de cinco en este partido y veinticinco de treinta y tres en el global del torneo. Muchos lanzamientos de siete metros, ¿eh? Lanzamientos, unos cuantos. Ahí la penetración de Marta Fulgurante desde el carril del lateral derecho para poner su segundo gol. Y déjame... Número 311 en su partido 97 como internacional. Y el tanto de Marta Mangué, que empata la contienda. Lo celebran Lara González, Cisnería, pene de banquillo. Y la tarjeta amarilla para la número 87, para Susana Domori en esa acción. Uno contra uno contra Marta Mangué, que inaugura el marcador de España. No puede hacer nada. 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 Gracias.